Hola amigos, mi nombre es María José, como es mi propia y me venimos a mi canal. En este video vamos a hacer un like para los materiales son los lentes de la vida, en la casa de la vida, pero si ustedes quieren escuchar. ¡Comenzamos! 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 espérate un minuto y van a ver que va a quedar uy amigo ya quedó mi slime ya quedó mi slime mirad aquí está grande hasta el próximo video chao chao